Academia de Canto y Música, Juancito López y el maestro Ronnie López en Guaraz Abre su taller de canto y música presencialmente y virtualmente Para aprender a cantar y ejecutar diversos instrumentos musicales Para así cumplir tu anhelado sueño de ser un gran artista Y compartir escenario con los más grandes y consagrados Nosotros te enseñaremos todas las técnicas, trucos y los verdaderos secretos para ser un gran artista Aprende a cantar, animación, coreografías, a tocar, requinto, arpa, guitarra, acústica y eléctrica Teclado, batería, timbales, bajo electrónico, saxo, clarinete y muchos más Brindamos clases personalizadas, estratégicas y dinámicas para niños, jóvenes y adultos Cien por ciento prácticas Si te gusta el arte de la música, no pierdas más tu tiempo Matrículate hoy mismo llamando al 943-283-885 968-065-577 940-219-209 Horarios al escoger ¡Te esperamos!